¡Combia, comia, comia! ¡Al ritmo de los H de Acomane! ¡Suena y visa! Vamos a bailar, agarrando parejita, todos los solteros, esta bonita tarde, y San José el Santo, cómo no, ahí está, compadre, vamos a bailar, ¡sabotito! Soltero me he de quedar, y nunca voy a encontrar, la mujer que a mí me quiera, por muchos años busqué, y en mi camino encontré, cuál va a ser mi conveniencia. ¡Combia, comia, comia! ¡Bueno más! ¡Rica cumbia! ¡Oye, qué sabor! ¡Silver Tellez! ¡Banile, banile, bánile! ¡Y otra vez contigo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros! ¡Epa! ¡Oye, qué sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros! ¡Banile, measito, ко abstinco, becito rico, rico! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, qué sabor! ¡Vosa! ¡Viste! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡La cumbia de los solteros! Allá para los amigos de la Fuerza Colombiana, compadre, vámonos Nos vemos este 9 de abril, allá en Pautla Hidalgo Soltero me deje dar y nunca voy a encontrar La mujer que a mí me quiera Por muchos años busqué y en mi camino encontré ¿Cuál va a ser mi conveniencia? ¿Cuál va a ser mi conveniencia? Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros Para la acrupación, cae en la revelación, compadre, hasta ya está en Jalisco, compadre, goza No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Cumbia, cumbia de los solteros